Habitantes del fraccionamiento Villa Salamanca 400 reportan llevar dos días completos sin el servicio de electricidad en sus hogares. Las personas relataron que ya realizaron el reporte correspondiente a la Comisión Federal de Electricidad, sin embargo, aún no han tenido la atención por parte de la paraestatal. Según el reporte, la red de alumbrado público está funcionando de manera correcta y no ha fallado en estos días. La falla se encuentra en las casas-habitación. Esta situación causa molestias entre ellos, ya que se quejan de que lo que tenían de alimentos almacenados en sus respectivos refrigeradores se les echó a perder. Además, otro de los problemas es que ha incrementado la presencia de delincuentes que han aprovechado la oscuridad de las casas para cometer sus robos. Por último, instaron a la CFE para darle respuesta a los problemas de la falta de energía eléctrica que padece esta colonia. Con información e imágenes de Jesús Acosta del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas. ¡Gracias!